a las 12.07 del mediodía del sábado 10 de julio en la bañeza hoy recibimos el aviso de que había un incendio en la residencia de castro con trigo cogimos el coche y nos presentamos inmediatamente allí para ver qué había pasado pues estamos en castro con trigo en la residencia y centro del día donde hay humo y como podéis ver en estas imágenes han desplegado dos dotaciones de bomberos estamos viendo un camión de bomberos del parque de león y en segundo lugar los bomberos voluntarios de la bañeza y estos son todos los residentes que han sido evacuados al hall de entrada y la verdad huele a humo y este es el humo que estamos viendo y parece ser que es todo el humo del presunto incendio bueno pues todo el humo este es todo el humo que ha salido parece ser una mala combustión de la caldera de pellets según bomberos de león en la mañana de hoy sábado día de julio se produjo una humareda en la residencia de castro con trigo avisado a los bomberos de león pidieron refuerzo apoyo a los bomberos voluntarios de la bañeza que tras hora y cuarto de desplazamiento por las carreteras adelantando trastores y demás se personaron en el lugar del incendio según fuentes responsables de la residencia la evacuación se hizo por si acaso en un tiempo récord están todos los ancianos como habéis visto en el hall en los jardines de acceso a la misma y no ha habido nada que lamentar según bomberos de león todo parece ser que se trata de una mala combustión en la caldera de pellets lo que había provocado la humareda y afortunadamente no ha sido nada grave de haber sido algo grave la falta de parques de bomberos comarcales de diputación aunque se está trabajando los últimos años en instaurarlos podría haber marcado la diferencia para estos ancianos que residen en este lugar desde el lugar de la noticia emilio garcía la bañeza hoy teléfono ah vale pensé que se había quemado algo de momento no sabemos ahí lo que se ha quemado por si acaso prevenir muy bien a eso es que estáis bien entrenados que tenéis algún simulacro hecho ya antes es que bueno pues me parece muy bien cuánta gente sois aquí en la residencia va bueno 24 loros en un pispás bueno pues que no sea nada vale vale no me queréis contar lo que pasó ya llevo un años yo fui el periódico que reclamé un parques de bomberos comarcales y recogí firmas y reclamé uno un hospital comarcal para el sur de león bueno pues se prepara pero una hora y cuarto de llegar una hora en coche pues pues abrido camino si no además que tractores cosechadoras badenes y la de dios bueno pues eso eso es lo que debería disponer llevo diez años diputación no se me anuncia se enfada conmigo para el tema porque recogí firmas por chains y las presentamos lugar en el ayuntamiento lo que pasa que las tendrán allí archivadas y no habrán hecho nada con ellas pero recogimos firmas para para solicitar pues eso los parques bueno y como podéis ver en estas imágenes se desplazaron a la parte de bomberos de león bomberos montrés la bañeza y guardia civil aparte de una ambulancia por si hubiera pasado algo aunque todo terminó solo en un susto y tras hablar con personal de la residencia guardia civil bomberos de león la bañeza hoy tuvo la oportunidad de hablar con mercedes la directora de la residencia que le pilló el susto y desplazándose hacia la capital nosotros hacemos todos los años un curso de prevención de incendios con bomberos que nos enseñan a utilizar estructores y demás y cómo actuar en estas circunstancias y la verdad que nos han felicitado por lo rápido que ha sido el simulacro que llamas mercedes directora de la residencia de gasa guardia muchas gracias a ti la bañeza hoy televisión desde el lugar de la noticia y si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias